La localidad tanto espiritual como autoridades civiles, hermanos. Y dice en el verso 7, les preguntan, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros eso? ¿Ustedes quién los mandó? Y aquí lo que tenemos que hablar la palabra somos nosotros, dijeron los sacerdotes. Estaban ahí, hermanos, había hombres de renombre, el sumo sacerdote Anás, estaba Caipás. Varias veces habremos oído de Caipás, hermanos, estaban ahí, dice, eran de la cúpula. Y estos hombres, hermanos, estaban ahí un Juan y un Alejandro, y miren, y todo lo que eran de la familia de los sumos sacerdotes, fíjense. No solo dice de los sacerdotes, sino era la cúpula. Y entonces, hermanos, ellos se enfrentan hacia esa gente, hermanos, que sí, hermanos, tenía el poder, tanto religioso como el poder social, dijéramos, o político en aquellos lugares. Y entonces, hermanos, vemos en el verso 8 a un Pedro, dice, lleno del Espíritu Santo. Y vamos a ver un hombre, hermanos, con convicciones. Un hombre, hermanos, que está lleno del Espíritu Santo. Pero, fíjense, hermanos, que a veces nosotros como que interpretamos la llenura del Espíritu Santo como cosas extravagantes. Pero yo creo, hermanos, que el Espíritu Santo vendrá muchas veces para darnos palabras, hermanos, que podamos responder y dar una respuesta, hermanos, en el nombre del Señor. Y dice, Pedro le dice, en el verso 9, Puesto que hoy se nos interroga, imagínense, hablándole a las autoridades acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este ha sido sanado. Hablando ya, hermanos, un Pedro que nosotros vimos que negó al Señor. Un Pedro, hermanos, que una mujer, dice la Biblia, que le dijo, bueno, si tú eres de ellos. Un Pedro, hermanos, con miedo. Un Pedro, hermanos, ahora me encontramos. Un Pedro, hermanos, hablándole a las autoridades. Porque en él había, hermanos, una palabra que se llama convicción. Dice la palabra, hermanos, que en el verso 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo, de Nazaret. Y mire, hermanos, lo que les está diciendo, a quienes vosotros crucificasteis. A quienes les está tirando fuerte, hermanos. Pedro se levanta con valentía y les dice, ustedes, crucificaron, ustedes mataron al Maestro. Y luego les dice, y a quien Dios, con qué autoridad habla, resucitó de los muertos. Por él, este hombre, en vuestra presencia, está santo. Yo quiero, hermanos, que veamos el porte de Pedro, la estatura de Pedro, porque él, hermanos, se está enfrentando con la gente poderosa de su época con una convicción clara. Así es que dice, hermanos, en el verso 11, y aquí vienen convicciones más fuertes de Pedro. Les aclara a quien es Jesús. Yo no sé, hermanos, para usted quién es Jesús para usted. Hay gente que dice, de Jesús se refiere de diversas formas. Hay gente que habla de Jesús, hermanos, de acuerdo a sus conveniencias, pero no de acuerdo a las convicciones. Y dice que, Pedro le dice, Jesús, este Jesús, mire lo que le dice, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser, le dice, cabeza de mano. Pedro está exponiendo una doctrina sana, una doctrina que nosotros creemos todavía. Amén, hermanos. O ya no creemos que Jesús, hermanos, es cabeza del ángulo. Jesús es la cabeza, hermanos. Jesús, Jesús, Jesús. Entonces, hermanos, y en el verso 12 le declara, hermanos, que no hay otra convicción, que en ningún otro hay salvación. ¿Estamos, mis hermanos? Es un texto que todos lo conocemos. Pedro, hermanos, le dice, no hay salvación en ningún otro. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús, hermanos, se pone con convicciones teológicas fuertes, doctrinales, fuertes, posiciones cristianas, posiciones, hermanos, que todavía aún sostenemos. Amén. Entonces, dice, en el verso 13, mire, hermanos, viendo el de nuevo de Pedro y de Juan. Entonces, como que al parecer, hermanos, no solo habló Pedro, sino que también Juan. Y mire, hermanos, aquí hay un antecedente, sabiendo que eran hombres sin letras, o sea, no habían estudiado, hermanos, no habían tenido ahí en un palacio, porque antiguamente, todos sabemos, que antiguamente, hermanos, la enseñanza no era así popular, sino que llegaban maestros a los palacios, a las casas, a las casas de personas adineradas y daban enseñanza. Pedro no había llegado ni Juan a esa posición, no había universidades así públicas de montón de gente, hermanos, sino que eran, los estudios eran así personales, a la casa, y le reconocían que Pedro, hermanos, era alguien, dice acá, sin letras y de luz. Ahora, yo aclaro esto, hermanos, porque a veces también, creo que usted y yo a veces hemos oído que Pedro dice que algunos ni, que no sabía nada, no es tan así, porque imagínese Pedro, hermanos, siendo así, como lo tildan, sin letras, y del pulgo, tenía doctrinas, tenía convicciones bien claras. Entonces, hermanos, dice, se maravillaban, o sea, los grandes hombres del conocimiento de aquella época, se maravillaban y le reconocían que habían estado con eso. Había una convicción. Ahora, la pregunta que yo le hago a veces, hermanos, ¿sabrá la gente que yo soy cristiano? Los que no saben que yo soy cristiano, ¿daré la imagen, daré el palante de cristiano, hermanos? ¿Usted dará ese corte cuando la gente lo ve, lo escucha, le voy a hablar y dice, este cristiano? ¿O qué mira la gente, hermanos? Dice la gente que se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, hermanos, dice, en verso 14, que, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, fui de Pedro y de Juan. Yo quiero decir algo, hermanos, con respeto lo digo, Pedro y Juan no eran grandes, podían agarrar los precios, podían hacer alguna locura contra ellos. Pero, mire, hermanos, esta gente fue influenciada debido a la convicción que estos tenían. Entonces, dice, en el verso 15, les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí. O sea, hermanos, eran las famosas reuniones a puertas abiertas, donde no entran los periodistas, donde no entra nadie, y ahí adentro están conferenciando. y veamos lo que ahí adentro se da, hermanos, dice que, les ordenó, perdón, verso 16, que haremos con estos hombres allá adentro, ya los que no oyeron, pero el Espíritu Santo sí lo oyó, hermanos, y está en la palabra para que nosotros podamos ver, hermanos, que el Señor necesita gente con convicción. Amén, hermanos. Entonces dice ¿qué haremos con estos hombres? Porque no es cierto, Señor manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. dice hermano que no hallaron ellos textos, no hallaron nada en la Torah, no hallaron nada, hermanos, en los libros de Moisés, no hallaron nada en contra en las leyes de ellos para ponerlos contra. Hermanos, dice y ahí dentro de la conferencia, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslo. Esa palabra amenaza, hermanos, es muy común en nuestro medio. Así es que usted va a la iglesia de Benecero, pues le ordeno que ya no vaya, sino toda su familia aquí y allá. aplicaríamos textos, el sabio ver mal y se aparta, no sé qué texto yo aplicaría también, hermano. A estos hombres los amenazaron para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este momento. Eso fue lo de adentro, lo que estaban allá adentro, hermanos, y todos estaban a poder esperando a ver qué iba a ser el veredicto y llamándoles les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y aquí viene la respuesta de ellos. A Pedro y Juan respondieron diciéndoles. Imagínense, hermanos, aún todavía les hacen a ellos la pregunta juzgada. O sea, les dan Pedro y Juan hermanos, les dan beneficio de la oportunidad de expresarse juzgada si es justo delante de Dios obedecer a vosotros ante el plan. O sea, que ellos les pusieron para que ellos respondieran. hermanos, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, aquellos hermanos tenían una convicción, una convicción clara en quién habían creído. Decimos amén, hermanos. y dice, hermanos, no hallaron la respuesta, hermanos, no les pudieron decir. Ellos pidieron una pregunta, hicieron una pregunta. Y ellos dicen, hermanos, que les amenazaron. es bien fácil, pero daban una respuesta. Entonces, dice que los amenazaron y los soltaron. No dieron respuesta a la pregunta, quedó en el aire, hermanos. No hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y luego dice la Biblia y aquel hombre que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40. Miren qué relato bíblico más precioso, hermanos. No sé si les gusta a ustedes este relato bíblico. Es muy especial, muy oportuno para que hablemos, hermanos, sobre lo que estos hombres hicieron. Una convicción, hermanos, es una creencia que se sostiene con firmeza. ¿Sí? Una creencia, hermanos, tiene un efecto decisivo, hermanos, en nuestra conducta y marca la diferencia con personas que no piensan igual que nosotros. Una convicción, hermanos, algunos piensan que son cosas privadas. Hay gente que dice, bueno, cada quien tiene su manera de pensar, cada loco con su tema. Pero, hermanos, las convicciones están expuestas a la vista de todos. Pablo dice, hermanos, que somos cartas leídas. ¿Sí? Somos cartas leídas, hermanos. ¿Es usted carta leída? Yo soy carta leída. ¿Usted es carta leída? Todos estamos expuestos. Los jovencitos, las jovencitas, los mayores, todos estamos expuestos. Somos cartas leídas. Amén, hermanos. Nuestras convicciones, hermanos, las expresamos en el día a día. La gente bien sabe, hermanos. Miren, hay gente que bien se le nota hasta la iglesia a la que va. Yo no sé si usted ha podido discernir en personas y hasta en el saludo que se dan, dice, ah, este va a estar a la iglesia. Ah, esto es donde está la iglesia. Hasta en el saludo que dan, hasta en la forma de predicar, hermano. Entonces, nuestras convicciones, hermanos, ejercen una influencia poderosa en las personas que nos rodean en casa, en el trabajo y en nuestro visitario. Entonces, la convicción, fíjese, hermanos, que no es como algo, como, una convicción, no es como algo sin sentido, sino que es, son convicciones, creencias, certeza de lo que creemos y lo aseguramos y lo confesamos. Entonces, hermanos, algunas convicciones, hermanos, pueden acercar a las personas o pueden alejarlas. a otras personas, hermanos, puede ser que nuestras convicciones permitan que vengan al camino de Dios. Ahora, hermanos, hay una palabra que quisiera que definiéramos, preferencias y convicciones. Por ejemplo, uno dice, yo prefiero ir a comer a tal lugar, no yo voy a ir a comer a tal lugar, esa es una preferencia y una preferencia, hermanos, son creencias que varían según las circunstancias y que las podemos cambiar para beneficio de la persona. Hay gente, hermanos, que dice, bueno, hoy voy a ir a herenecer, mañana voy a ir al otro lugar, el otro domingo, bueno, voy a ir a otro lugar. Esas son preferencias. Ahí, hermanos, no hay solidez para nuestras vidas. De repente, hermanos, nos encontramos en lugares que tienen ciertas costumbres, ciertas formas y de repente nos encontramos en otro, ¿y qué hago aquí? ¿Cómo le hago? Entonces, hermanos, las preferencias, yo prefiero esto, pero eso, hermanos, no hay solidez, ya que pueden cambiar, hermanos, si se ofrece algo mejor. Y, hermanos, las preferencias también podemos, hermanos, dejarlas ante una tentación. Yo prefiero esto, pero la convicción, hermanos, nos permite estar completamente seguros, convencidos de que vamos a tomar una postura sin importar las circunstancias. Esa es una convicción. La preferencia, hermanos, en el momento de la prueba nos va a ser que cambiemos. Y usted, ¿sabes? Pues, fíjese que voy a ir de vez en cuando. Fíjese que mi esposo o mi esposa va por ahí, ¿verdad? Pero yo, pues, si me asisto mucho, fíjese, si yo, y hermanos, las convicciones van a moldear nuestras creencias, van a crear, moldear nuestra vida y van a moldear nuestra muerte. Fíjese, hermanos, que la, por ejemplo, hermanos, para, si en un dado momento que a todos nos va a suceder, las convicciones nuestras deben de mover a nuestra familia, por lo menos los que estamos en Cristo, que no estén en el dilema, hermanos, bueno, ¿y qué le hacemos? ¿Reso? ¿Cabo de año? ¿O qué le hacemos? Entonces, hermanos, nuestras convicciones van a moldear aún nuestra muerte. Van a moldear, hermanos, que nuestra familia, hermanos, mire, esa cosa quizás debiéramos de estar deberíamos de arreglar a nivel familiar, cuando nuestras familias no todos son creyentes. Díganle a usted, yo soy creyente y cuando yo muera, quiero que se haga un culto, quiero que me entierren en este lugar y que se haga un servicio funerario y hasta ahí, porque ya estoy viviendo con Cristo. ¿Amén, hermanos? Entonces, entonces las convicciones aún, hermanos, van a tenernos, hermanos, ¿quiénes somos? Nosotros. Aún, como repito, en nuestra muerte. Aún, hermanos, vaya, la funeraria, ¿qué dice? ¿Qué nos dice? ¿O qué nos ha dicho? ¿Le traemos un Cristo o no lo traen? Y a veces estamos en ese, y la familia, hermanos, a veces se pone en ese tema. Y el otro tema, hermanos, vaya, me voy a poner una más, un poco más difícil a la hora de su muerte o de mi muerte. ¿Para dónde ponemos al hermano Salvador, hermana? Que vaya viendo el sol o que vaya, mire, hermanos, ya el cuerpo va a estar en la presencia del Señor. Y la hermana Ani ahí peleándose, discutiéndose, ¿verdad? Con la hermana, ¿cómo es? Vilmita, ¿verdad? Pues mire, hermana Ani, póngalo que entre con los pies viendo para allá y la hermana Ani que viene la cabeza viendo para allá. Mire, hermanos, ya estoy en Cristo, ¿verdad? ¿Amén? Entonces, hermanos, hay convicciones. Por ejemplo, ¿verdad, hermanos? Una convicción que vamos a tener ahora en la mesa del Señor. Esta es convicción, hermanos. Pero a veces, hermanos, como que... Mira, hermanos, la iglesia primitiva se reunía para participar del pan. ¿Amén? Y yo creo, hermanos, que hay cosas que podemos ver que las tomamos como preferencia. Hay gente que dice a mí no me gustan los bautistas porque ahí no aplauden. Otros dicen a mí no me gustan los pentecostales porque ahí aplauden. a mí no me gustan los pentecostales porque ahí gritan. Y a mí no me gustan los bautistas porque todo es ceremonioso. Esa es su preferencia, esa es la convicción. Las convicciones fuertes están, hermanos, en lo que nosotros creemos en Cristo. ¿Amén? Lo que Cristo es, la solidez, hermanos. Mira, ¿cómo son las características de una persona con convicciones? Es una persona, una vida con propósito, sabe hacia dónde va, sabe el camino. No es una veleta, hermanos, que va de acuerdo al bien. ¿Sí, hermanos? También, hermanos, tiene fuerza de Dios para seguir a pesar de todo. Necesitamos el Espíritu de Dios, hermanos, que nos dé fuerza para seguir en todo. Amén. Y lo más tremendo del caso, hermanos, que nosotros tenemos el Espíritu de Dios desde el día, eso confesamos, desde el día que creímos, hermanos, fuimos heredados de las arras, de las promesas, hermanos, de la posesión adquirida. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo está en nosotros desde el día que creímos. Eso es un credo, hermanos, una creencia bautista, hermanos. Pero, hermanos, a veces como que pareciera que no está en nosotros. Entonces, mis amados, valentía ante los desafíos. Miren, en nuestros trabajos, en la iglesia no es difícil, hermanos, ser cristianos. Aquí todo es gloria a Dios, aleluya. Aquí todos, amén, hermana, hermana. Todos somos hermanitos. Pero ya, hermanos, en nuestros lugares, ante amigos, en la comunidad, en el vecindario, hermanos, ahí, hermanos. Es que, mire, hermano, yo no soy tan bujisto para que me anden diciendo, hermano, tanto. No hay necesidad de hermanearnos tanto. Si ya saben que soy hermano. Entonces, hermanos, necesitamos un poco de convicción. Nos da pena, hermanos, que la gente sepa que somos cristianos. Yo quiero decir, hermanos, en el nombre del Señor, que el Señor Jesucristo no le dio pena morir por usted. Señor Jesucristo, fue despojado completamente y él, hermanos, murió y resucitó por cada uno de nosotros. También, hermanos, mire, debemos de tener claridad en nuestros pensamientos, reconocer lo que es mentira, lo que son trampas del enemigo, hermanos, para sacarnos de nuestras convicciones. Así es que, hermanos, ¿por qué caemos muchas veces y nos sentimos fracasados de nuestras convicciones? ¿Por qué declinamos temor a las críticas? Fíjense, hermanos, que yo voy a decir algo que no debiera decirlo, pero creo que no es tan correcto, pero lo voy a decir. Fíjense que, gracias al Señor por mi trabajo, pues, y se me brindaron muchas oportunidades y yo estuve, hermanos, trabajando por un par de años en una universidad, Don Bosco, pero cuando preguntaron sobre mi creencia, mi religión, pues, dijeron, es que es evangélico. Y hubo un personaje, un vigenciado, que, gracias al Señor, me había visto predicando en Honduras, íbamos con mi esposa, íbamos con mi hijo, íbamos con otros hermanos, predicando en una cárcel, y él dijo, no, 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 y me dice un gran amigo mío, que fue, ¿por qué dijiste eso? ¿por qué lo aceptaste? Mira, yo voy a tal iglesia, y voy a ver que yo voy a la iglesia tal, y, yo soy cristiano, pero, yo no dije nada de eso, la historia, y está todavía, entonces, hermanos, tenemos temor a las críticas, a que nos rechacen, o a las pérdidas de oportunidades, así que, mis hermanos, ¿cómo estaremos? ¿cómo estoy yo? ¿cómo está usted? con sus convicciones, y esta tarde, hermanos, el mensaje así, suavecito, es para que sepamos, que yo sepa, que usted sepa, ¿cómo estoy de mis convicciones? estamos viviendo tiempos, hermanos, últimos, tiempos difíciles, tiempos fáciles, el mundo, nos va a engañar, o nos puede engañar, si no estamos posesionados, donde debemos estar, así que, hermanos, hoy en esta tarde, nosotros venimos, como un producto, de una convicción fuerte, de nuestro Señor, que es, hermanos, la administración, de la mesa del Señor, eso es producto, hermanos, de alguien, que tenía un sentido, en su vida, un propósito, en su vida, yo he venido, dijo él, para que tengan vida, yo soy la resurrección, y la vida, el que cree en mí, lo yo soy, de Jesús, hermanos, era convicción, ahora, esta tarde, hermanos, nos enfrentamos, a un momento, muy especial, de las convicciones, más grandes, de alguien, que tuvo, la mejor convicción, a sus 33 años, bien, hermanos, alguien, pudo haberle dicho, pues, muy joven, porque vas a morir, bueno, el enemigo, pero hermanos, que esa, noche, tremenda, que pasó el Señor, ahí, en Texemaní, ha sido una lucha, tremenda, así como a usted, y a mí, nos pasa a veces, una lucha mental, hermanos, usted sabe, que el campo de batalla, más fuerte, que nosotros tenemos, es nuestra mente, porque nuestra lucha, hermanos, es nuestra, contra carne y sangre, sino contra principados, y potestades, entonces, mis hermanos, el Señor Jesús, hubiera tenido, esa oportunidad, oportunidad, el diablo, le presentó, esa oportunidad, a sus ángeles, mandará cerca de ti, para que te guarde, pero en él, hermanos, había un propósito, un deseo, un sentido, en su vida, él tenía la convicción, para que había venido, y debido a esa convicción, tan fuerte, del Señor Jesús, y de otros hombres, hermanos, como Pablo, que dice, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá, separar, del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, ahora, probablemente, usted diga, ¿para qué me es tu mensaje? ¿para usted? ¿para mí? Yo quiero, crecer espiritualmente, quiero caminar espiritualmente, entonces, mis amados, en esta tarde, usted y yo, vamos a tomar, la mesa del Señor, con una convicción segura, no un análisis, bueno, esto es, una vez, a un hermano, le dijeron, mire, y de qué, le hicieron la pregunta, enemigos del Evangelio, y de qué es la copa, que sirven ahí en la iglesia, y dijo, esta es tal gaseosa, dijo, y de qué es el pan, este está el pan, hermanos, no, hay una convicción, en nosotros, que Jesucristo, vino, a morir, a dejar su cuerpo, y su sangre, para darnos salvación, amén hermanos, y que hermanos, ciertamente, acá, no se da un cambio, de que se convierta esto, que se convierta el vino, en sangre, así real, de Cristo, sino hermanos, ni el pan, no es la cosa, sino hermanos, que nosotros creemos, que son símbolos, que representan, esa, ese sacrificio, que solamente, él lo ha hecho, hermanos, de morir, en la cruz, no es hermanos, el sacrificio, mío, y vuestro, sino, que es el sacrificio, de Cristo, amén hermanos, esa es convicción, no es, mi sacrificio, no es, su sacrificio, ya hubo alguien, que hizo, el más grande sacrificio, Jesucristo, amén, así es que hermanos, esta tarde, con un espíritu, convicción, de reverencia, ante el Señor, vamos a participar, de esta bendición, y permitirle, al Señor hermanos, que él nos haga, más personas, con una mayor convicción, en lo que hemos creído, aquellos hombres dijeron, no podemos dejar de decir, lo que hemos visto, y oído, usted ha visto milagros, en su vida hermano, hermano, ha visto milagros, ha visto Dios manifestarse, y usted dice, no sé de dónde salió esto, pero salió de Dios, amén, y ha visto también hermano, los milagros, de salvación de personas, y ha visto gente salva, por medio, de la sangre de Dios, y si en esta tarde, hubiese alguien, que necesita recibir a Cristo, pues esta es la oportunidad, para su vida, no sé si, la jovencita ahí, ya aceptó a Cristo, ya lo hizo, que bien, entonces hermanos, esta tarde vamos a, hay hermanas delegadas, para los elementos, ¿verdad? ¿sí? Entonces hay dos hermanas, diaconisas, delegadas, para, servirnos, y vamos a orar, hermanos, para que el Señor, nos, nos ministre, nos dé convicciones, fuertes, porque vendrán días, cuando no sufrirán, la sana doctrina, sino, que teniendo, comezón de oír, se amontonarán, maestros, y bien lo que dice la palabra, conforme, a sus propias, concupiscencias, que el Señor, hermano, nos dé un espíritu, de convicción, oremos, Padre, que estás en los cielos, esta tarde, Señor, te pedimos, que este momento, tan especial, que nunca sabremos, lo que costó, Padre, tu muerte, Señor, no hay un valor numérico, no hay dólares, no hay euros, no hay nada, que se parezca, que pueda pagar, el sacrificio, que tú hiciste, o alguien, Señor, que fue enviado, con una convicción, ayúdanos, a nosotros, tenerlas también, Padre, las convicciones, te pedimos, que cada uno, de los hermanos, que participemos, lo hagamos, en plena certidumbre, de fe, Señor, con los ojos, de nuestro entendimiento, alumbrados, y con una conciencia, Padre, plena, de lo que estamos, haciendo, es una de las cosas, más gloriosas, Señor, de tal manera, amastes a este mundo, que diste a tu Hijo, Jesucristo, para que todo aquel, que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna, Señor, nos exponemos, ante la luz tuya, de tu Espíritu Santo, para que nos redargullas, en este momento, Padre, y podamos tomar, estos elementos, que las hermanas, van a bendecir, con toda libertad, y con toda decisión, Padre, en el nombre de Jesús, Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad, que nos da, Señor, de ahorita palabra, Señor, que nos ayuda, Señor, y sabemos, en quien, en quien hemos creído, Padre, en un Dios, todopoderoso, Señor eterno, que dio su vida, allá en la cruz, por cada uno, de nosotros, que estamos aquí, Señor, y los que han de venir, Padre, Amado, gracias, porque tú derramaste, Señor, tú pusiste tu cuerpo, Señor, Amado, en esa cruz, para que, cada uno, de nosotros, fuéramos salios, Señor, como tu palabra, dice, Señor, que te recordamos, cada vez, que tomamos la cena, Padre, Amado, y aquí, representando tu cuerpo, Padre eterno, Santo Espíritu de Dios, que seas tú, que llene los corazones, que fortalezcan, los cuerpos, Padre, si estamos en forma, tú los sanas, Padre Amado, porque, tú eres el Dios, todo poderoso, que hiciste cosas grandes, Señor, Amado, y lo seguís haciendo, en este tiempo, Padre, gracias, Señor, porque diste tu cuerpo, Señor, y este pan, será partido, Señor, para que cada uno, de nosotros, lo comamos, Padre, así como tú lo hiciste, con tus discípulos, Padre, aquí estamos, también, todos tus discípulos, Cristo Amado, que hacemos, lo que tú quieres que hagamos, en esta tierra, Señor, mujeres, hombres, jóvenes, Señor, que hablamos de tu palabra, Señor eterno, y que estamos en el camino tuyo, Señor eterno, tomado de tu mano santa, Señor, y nunca nos apartaremos, de ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios, todopoderoso, tú eres nuestro protector, en nuestro, en nuestro caminar, Señor, tú eres nuestro médico, en nuestras enfermedades, Señor eterno, y cada vez que nos reunimos, a este lugar, Señor, estamos expectantes, Señor, de lo que tú vas a hacer, en nosotros, Señor, grandes y pequeños, Padre, porque tú eres el Dios, todopoderoso, así es que solo nos queda, Señor, que nos santifiquemos, cada momento, cada día, Señor, no solamente este día, que vamos a tomar, la cena, Padre eterno, sino cada día, porque te esperamos, tu venida, esta es la representación, de ahora, Señor, que nos recordamos, Señor, tu muerte, Señor, tu resurrección, y tu venida, esperamos, Señor, gracias, en el nombre tuyo, Amén. Gracias, Señor, gracias, Padre eterno, por su Hijo, Amado de su Cristo, por el Sanctivo, por su gran amor, y su misericordia, Señor, usted nos envió, a morir, a la fruta del Calvario, para perdonar nuestros pecados, por el Sanctivo, por el Sanctivo, ayúdanos, Señor, a ser agradable, ante tu presencia, por el Sanctivo, que nos dé ese corazón, Señor, de arrepentimiento, en todo momento, Señor, que estemos pendientes, Señor, de todas nuestras debilidades, Señor, pidiéndote perdón, Padre Santísimo, por eso, Señor, te doy gracias, Señor, por tu, su gran amor, por ese gran amor, que demostró, Señor, para nosotros, los pecadores, y los benditos, por eso, Señor, te pido que bendigas, este vino, Señor, que representa, la sangre preciosa, de nuestro Señor, Jesucristo, que fue derramada, en la fruta del Calvario, para perdonar, nuestros pecados, Señor, bendice, Señor, esta copa, Padre Santísimo, y que, nosotros, Señor, la recibamos, con ese gran amor, con esa gran humildad, Padre Santísimo, para que nosotros, seamos, perdonados, Señor, y que recordamos, ese sacrificio, Señor, que vino, suerte, con ese gran amor, Señor, gracias, Señor, te doy, por eso, Señor, te pido, que bendigas, Señor, esta copa, Señor, todos, se han repelido, en el precioso nombre, de su amado Hijo, Jesucristo, quien vive, y reina, por los siglos, de los siglos, Amén.